aaaah corre coño ooooh joder muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo video de asus creed y aqui estamos en el segundo episodio de asus creed unity que tensión lo he dicho con mucha tensión tengo muchas ganas llevo unos días, dos días sin jugar porque no podía, los que me sigáis en twitter ayer puse una foto que estaba yo con mi nevera en el salón osea que imaginaros lo que ha tenido que pasar para que no pueda jugar osea y tengo la nevera en el salón ir dándole a la cabeza a ver que puede ser imaginaros el chandrillo que tengo montado a ver, hubo muchos problemas en el episodio 1 con el tema gráfico vosotros no lo sufristeis pero yo lo sufrimo gollón porque resulta que ahora lo he bajado lo estaba grabando en el juego a 60 frames en el primer video y ahora lo he bajado a 30 a ver si va mejor busqué en internet que solución podía ser y un soft la creadora del juego daba una solución provisional que era quitaras el internet mientras jugaras porque así iría mejor se supone y tarda mucho en cargar eso si, siempre lo hace vale, aquí estamos que además estábamos en la cárcel que nos metieron a la cárcel así que eso básicamente pues he intentado arreglarlo a ver que tal va porque el audio no me se iba totalmente desincronizado con el video fue osea cada dos minutos del video iba adelantada la imagen osea un rollo como una casa tengo que dormir pero yo no quiero, yo quiero hablar con estos hombres tío no puedo hablar con este del suelo este tuvo una mala noche ayer y este cabrón está en plan tigretón que buena noche la de ayer eh no te muevas de ahí vale, ya me cayó, ya me cayó y ya está hablo con él para esa mierda y por cierto se oye de fondo al al loco este de allá a ver este hombre que está aquí en la esquina algo no está vale, vale, ya veo que no no tenemos ganas de hacer amigos me va a decir otra cosa o me va a decir lo mismo este hombre me voy a dormir mierda quería una puerta bueno, vale bueno, para los que no hayáis visto el primer episodio básicamente toda la historia se basa en este reloj que tiene en la mano además wow, ha llegado a cero chaval los frames madre mía dios por favor que vaya bien nos persigue unos tíos por ese reloj porque bueno, fue un rollo muy raro que ese reloj era suyo de la infancia y lo había perdido mi plan, pum bueno, mil historias y al final acabamos en una fiesta en la que al final fuimos a ver a un hombre que estaba en un patio ¿qué tal? buenas tardes ¿buena noche no? vale, este tío iba en ese plan y de repente iba sangrándose cayó al suelo ¿de dónde sacaste? que cabrón, me lo ha quitado mi tardo mía no estoy de humor devuélvemelo ese hombre sabe luchar, eh a que nos enseñan a luchar o algo así total que nos traicionaron el tío que lo mató nos vio salió corriendo y gritó ¡eh, guardia! lo ha matado no sé qué y nos pillaron otros y no teníamos la culpa de nada mira este ¡ah! ¡ah! ¡tío! es que son palos de madera ¿cómo puede estar sangrando? madre chaval ¿me vas a dar el reloj o quieres más hostias? no quiere más esos descaimentos los voy a dar yo, eh ¿qué hay que decir, viejo? vale joder, cagón ¡toma! ¡toma! y los guardias no dicen nada están afuera y nosotros aquí en plan buenas tardes aquí estamos pegándonos mierda se me ha pillado dale, dale ¡buena! dibujos de loco, viejo ¿dibujos? eso de ahí por todas partes garabatos sin sentido por toda la celda ¿dónde? ven aquí en rumbo aparte esas manos mira la pared ¿qué haces? concéntrate concéntrate ¿qué? ¿solo podemos ver nosotros? ¿qué es eso? mensajes del pasado he estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos estáis metiendo en cárceles para usar cosas bueno, cada uno tiene su hobby, ¿no? este te gusta meterse en cárceles pues nada hostia esa es buena, eh vale entretenimiento cuando están los padres de por medio cosas sentimentales ya nos ablandamos con frío, ¿no? ven conmigo y quizá vivas lo bastante ven conmigo y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad y honrar a tu madre escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador pero no me interesa solo quiero encontrar a Elis ¿y cómo piensas hacerlo desde aquí? en el primer episodio la historia iría en plan venganza por su padre aunque luego pensé que sería ir a buscar al que mató al tío ese y me metieron a mí en la cárcel por ello pero es que ahora me da la sensación de que va a ser el mismo tío el que hizo las dos cosas y vamos a ir a por lo mismo ¡ASI QUE MOLA! 2x1 ni en el Carrefour ostia que puedo estar con barba ¡oh! ¡sí nena! recuerdo que los gráficos están abajo del todo sí, se dio bien ¡sí! ¡la revolución! y si estás en un examen te dan en el examen la pregunta que te sabes y de repente se escucha un걸, i óbun es el sonido de la victoria prisioneros contra la pared Ah, vale Con un palo de madera Los voy a nockear Interesante Qué buena Me ha sacado la espada este tío Me ha caído bien, me ha caído bien Ah, y eso es de ahí ¿Y eso es de ahí? Vale Corremos, corremos Vale Joder, pero que tiene el tío Con insultarme, de verdad Oh, sí Me está saliendo de puta madre Ah, Dios, chaval Pero que ha... ¿Más? ¿Queréis más? Mierda Q para curarte Pero supongo que perderé tiempo Joder, tío Vamos, 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 vamos Vale Cuídate Ah, ah Ah, corre Coño Oh Joder Sal, 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 sal Vale Vale, estoy viendo que se está apretando un poquillo Pero bueno, es que va y viene, la verdad Ay, mira que me he molestado en intentar optimizarlo al tope del todo Joder, en serio Joder, en serio, macho Deme en el examen ya, que se presenta la oportunidad Tengo que aprobar Oh Bueno, te vas a bajar al suelo Gracias Madre, 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 chaval Se está petando pero mogollón Y mira que he actualizado Eh, no sé qué tonterías más Para que vaya mejor He revisado los controladores de la tarjeta gráfica Madre mía, ya no hay manera, eh Bueno, mientras yo os voy saqueando, vale No te preocupes Y ahora Arriba Genial Y cómo bajaremos después Bueno, pues Con paracaídas, ¿no? Madre mía, si el parkour de descender es tirarte al suelo O sea que no te preocupes por bajar Y por bajar es muy fácil ¿Lo que esperas, me entrugo? ¿Hay que saltar? ¿Qué? La prisión te ha podrido el cerebro, viejo La bebida se ocupó de eso hace mucho Ahora sube aquí No puedo, es imposible ¿Imposible? Así es la vida de los asesinos Si sacas la cabeza del culo Encuéntranos Si sacas la cabeza del culo Me ha recordado Una foto A ver si la encuentro y os la pongo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es un supuesto nuevo juego que salió en Rusia, creo Algo así Vamos, hay que empezar el juego Y consiste en estar tres tíos o más Y meter tu cabeza en los gallumbos del día al lado Bueno, es una guarrada impresionante Vale Evidentemente sobrevivimos al salto Como no, hombre, que si se mata ya se acaba el juego Eh, oye, molaría Oh, sí, nena Elis Ha llegado el campeón Esto es lo que más me jode macho He hecho que luego se pongan contra nosotros, claro Y el mío tampoco Sé exactamente quién era mi padre Y ahora, claro Bueno, supongo que lo conseguiremos Supongo que era inevitable Conseguiremos cambiar la opinión, digo Tú un asesino Y yo una templaria ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos Pero ahora solo puedo vengarlo Te juro que no tuve nada que ver con su muerte Ah, joder, que su padre además No No Por mi vida Te juro que yo Es Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado Léela Gran maestro de la ser Mis agentes me han informado De que un miembro de nuestra orden Conspira contra vos Os ruego que no bajéis la guardia En la iniciación esta noche No confiéis en nadie Ni siquiera en los amigos Que el padre del entendimiento os vie L La encontré en el suelo del cuarto de mi padre Sí Coño La que le dimos ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete Por favor Buah, chaval Este tipo de cosas es difícil Pero A veces de la nada Hay que intentar sacar un voto de confianza Pero es súper complicado Bueno, chavales Vamos a recuperar el is ¿O qué? ¿Eh? Esto no se va a quedar así Hombre Pues nada Nos hemos dado la bebida De puta madrear ¿No? Muy bien Es que no sabes ir de otra manera ¿No? Mirad un reloj Encima se va a rayar Puta vida Está muy rayado Está en plan Joder hermano ¿Qué es eso? Un rosetón ¿Cómo coño hace esto este hombre? Ahora París está abierta Puedes explorar la ciudad O jugar a la siguiente misión Para otro jugador Continuar la misión de Arnaud ¡Perfecto! Vale, ahora París está abierta a mí Vale, bueno Voy a ir a la misión Que es allá en el fondo Macho París O sea, es que está lleno de tejados Joder De más tejados que Para arriba Para abajo Que no pueden ir planos ¿No? No, no Así es que sea más fácil Tío, este parkour me mola más Porque No tienes que rayarte tanto en la cabeza Más o menos Te ayuda bastante Le das al botón de parkour Y ya El solo El mismo busca Donde tiene que ir Eso me mola bastante, macho Es más fácil Mira, qué guapo, tío Toda la gente de abajo Revolucionada ¡Revolución! Parkour Abajo Qué guapo ¡Oh! Eh, pues Alucinas, en serio, eh ¿Cómo mola? Vale Supongo que poner la dirección Sería muy brutal Investiga dentro Vale O sea, que yo creo que más o menos Vamos a buscar Qué podían significar Esos símbolos que vemos Y aparte, pues Vale Evidentemente la puerta no está abierta Muy bien Y, pues Limpiar nuestro nombre Y bla, 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 bla La típica De toda la vida Vamos Bueno, igual se puede entrar por detrás Y si no tendré que ir para arriba Joder, macho A ver Arno Tranquilo, macho Venga, para arriba Tiene pinta de que Se puede entrar por ahí arriba Fíjate No sé por qué Salimos gitano No sé por qué Mira el pajarito Pajarito Espero que tengamos que hacer esto Porque como sincronice Para nada Madre mía Va a 10 fotogramas por segundo Dios Muy bonito, sí Pero muy petao Pero si se ha dado con la cabeza Por Dios Había oído que da Muy toca pelotas Este juego en este sentido De que No te da ni una sola pista De dónde tienes que ir Pero, joder Esto es otro límite Vale Nada, eh De todo menos entrar Este hombre siempre lo hace muy complicado Es en plan Sabes, llevo tanto suaz Que tengo que enseñarlo O sea, es Es un desperdicio Enseñar esto Si consigues sacar la cabeza del trasero Intenta encontrarla Del culo te lo dijo, eh Tengo que buscar un culo Y una cabeza A ver Trasero Detrás de aquí O alguien que tenga el culo Amigo Tengo que subir ahí arriba Madre mía Haces esto ahora en el Vaticano Y te meten de hostias O sea, que vas en la cárcel Ah, vale Habrá que ponerlo aquí Yeah Vamos, vamos La comida está lista Sonado en plan Madre, madre, madre Lo que estamos montando Estamos moviendo toda la iglesia Por Dios Como nos vea el cura Nos echa a hostia Pero a hostia santa No he tocado nada ¿Se ha abierto algo en el culo? Puede ser Aquí detrás No Joder, mancho Dime la siguiente pista Por favor ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? Eso digo yo Tiene que ser algo que Sea muy En plan Es aquí Va con tiempo Oh Oh Corre Corre Sube 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 Amigo mío Se me ha cerrado en la cara O lo he hecho bien Vale Se me ha cerrado en la cara Madre mía Me está poniéndome los nervios Este juego Vale A ver si en la tercera Va la vencida Con dos cojones No 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 puede ser No puede ser tan paleto En serio Que es que no ha entrado Dios, chaval Es que me está poniéndome los nervios Este hombre Por favor Te quiere soltar, hijo mío Que te caigas de morro Se hace falta Vale Ahora sí Por fin Se la jugaba, eh O sea Haceros una pregunta Si os pasa eso En el hipotético caso, vale Os tiraríais a una cosa oscura Así Y de cabeza Os voy a dar mi respuesta Una imagen Vale más que mil palabras Interesante Cuéntame más ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra Es un centro neural Desde estos túneles Podemos llegar a cualquier parte de la ciudad Sin que nos vean Lo vemos y oímos todo ¿En serio? La visibilidad parece un problema ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido un hombre Mientras 600 años ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho Guillaume te vio desde el campanario Ese Guillaume El hombre prismático Espringao Me encanta Tío, está muy bien hecho Los tíos que han hecho Los diálogos de este juego Hostia, tío Son muy Muy familiares Muy Campechanos Hola Buenos días Aquí estamos Vemos que me he tirado de un sitio Con dos narices Porque dijo que no Y le llevo la contraria siempre O también esto No Bebe Coca-Cola Bueno, lo que me he echado igual Se han mirado todos Bebe, bebe Bebe del santo voz cagrial Uy, uy, uy Qué petao Qué petao Vamos a ver Cuánto tiempo lleva eso ahí Uy Me han drogado Estoy flipando Oh Sí, nena Oh, pensaba que aquí iban bolas Hay una cueva Ah, me ha aparecido un metro, chaval Que había un metro abajo pasando Digo, es imposible No puede ser Hola Hostia, qué mal rollo Guau Me he tenido que tirar Al vacío Pues sí Dios mío Se ha rayado el hombre este Mamá Se ha roto algo Esto es lo que os dije Que salió en el primer episodio Que os lo dije Oh Me está mirando Qué mal rollo Padre Padre Tío, cada vez están lejos Uop Joder Mal rayito Pero qué haces pasando por el medio Tontao Qué haces pasando por el medio Estás loco Vale, volvemos Volvemos Qué hace Pero por qué hace esa mierda En serio, tío Voy a ir despacio Porque Porque no paso de volver a No gira El hombre es tonto pedido Vale, no gira La habéis drogado Y no sabe girar Bien Bien Qué mal Qué mal rollo, tío Estas cosas O sea Está viendo Quien le ha matado Y el La letra De la persona Que No entiendo nada Ah, es este Pavo Cuida que las baldosas Están yendo del sitio Debe recibirlo Sin demora Es muy Muy importante Ya que oí La primera vez Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Seguimos, seguimos Seguimos ¡Wow! ¡Wow! Me parece el culo Porque está Haciendo unas Veltas súper Extrañas No has hecho Bastante Para pagar La bondad De mi padre Uh, ¿qué le pasa? Tranquilo, tranquilo Madre mía Ahora estás En Japón Con todo el ejército Ese de Chinchansú Chinchampú El ejército de terracota De asesinos Queridos hermanos Hoy nos reunimos aquí Para hacer El santo sacrificio ¡Suscribiros al canal! Tengo que matarle, ¿no? Ah, vale Vale, vale Que no lo había leído Digo, ¿tiene que ser así Pues el tema? ¿O cómo? Tengo que ir por detrás ¡Asesino! ¡Asesinos! Chaiven, rachita Quiero verte la colita ¡Asesino! A tomar por culo ¡A tu casa! ¡Pitufo! ¿Me he cargado a alguien De verdad? ¿Qué soy yo, verdad? A distancia, ¿no? Por Bluetooth Los dedos Es que en esta época Van por Bluetooth, ¿sabes? Sin tocar los parpados Puedes cerrar ojos Supongo que era yo No es que no me No lo veía bien Pero vamos Joder, estos Se han leído estar Descojando en plan ¡Mira lo que hace! ¡Mira cómo saltaron aquí! ¡Mira lo que hace en el suelo! Se están aguantando una risa En realidad Ya hacemos en el suelo ¡Aleja tu hoja de la carne de los inocentes! ¡Aaaaa! ¡Me duele el abrazo! ¡Aaah! ¡Que estos preceptos se graben en tu mente! ¡Cúmplelos y prosperarás! ¡Y cumplilos! ¡Sigra tu perdición! ¡Y cumplir no será tu perdición! ¡Gen, gen, gen, gen! ¡Arriba! ¡Así es! ¡Qué bien! ¡Gracias! Bien, ya me han dado lo que me gusta a mi Arnaud Dorian ha muerto Ha sido borrado de este mundo Y sus malos y pecados Ahora son polvo Esta noche renace Como novicio De la hermandad de asesinos Bueno, ya somos asesinos por lo menos Ya hemos avanzado en la historia Madre mía, cerca de una hora llevo Grabando Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer ¡Ea! No me dejas hacer otra cosa Así que Esto que es el inicio del juego, creo Abstergo Industries La verdad es que sí que me sonaba ya bastante raro Que no hubiéramos estado ya en el Animus O sea, irnos fuera de la historia Vale, esto Saltarlo si queréis Yo lo dejo por si alguno le interesa A mi me interesa Y por eso ¡Ah! ¡Precursor, eh! De Jack and Daxter Si es que Jack and Daxter es lo puto mejor Coño, está en todos lados Ya lo veis La piedra roseta que está en Londres Por cierto La piedra roseta es una piedra en la que estaba escrito Si no me equivoco Dos lenguajes Un texto Perdón, tres textos Que son los mismos textos Solo que están en tres idiomas distintos Entonces en esa piedra Pues sabíamos un lenguaje de los tres Así que explicaba Y se podía Así descifrar Y los otros dos idiomas restantes Así que eso es La piedra roseta La llaman así Vaya chapa Os acabo de meter, eh Típica mierda comercial Que al final acaba en plan ético Y todo eso lo quería hacer ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero a ver, hace ya Muchísimos años de eso O sea, el cuerpo O sea, no sé que los congelaran O que pasaran en plan Como los dinosaurios Que algunos ADN de dinosaurios Fueron guardados por mosquitos Que se quedaron cubiertos de resina de árbol Y se conservaron O sea, fíjate que tontería, eh Esto es la película del parque jurado Vale, bueno, nos ha metido un nuevo recuerdo Y ya sé que no me estáis viendo Ya lo sé Pero bueno Ya somos asesinos Y a ver qué nos cuentan Tengo otra cosa Cuanto más tiempo pases con ADN Más datos tendremos Para incrementar tu sincronización con él Y para activar sus habilidades Mira, echa un vistazo a esto Eh, se desbloquea No me has olvidado Pues sí, muchas gracias Eh, acepto He leído las condiciones de servicio De verdad Son la puta hostia Estos guionistas de Assassin's Creed Unity En serio Mira, mira Están quemando libros Tío, qué campechanos En serio Me encanta Qué gente Qué guapo Bueno Bueno, pues nada, chavales Eh Lo voy a dejar por aquí Ya somos asesinos Así que la siguiente ya va a ser una misión En plan Pim, pam, pam Saco O sea Va a molar, va a molar Me está gustando muchísimo este juego O sea que Espero que Que compartáis Igual que yo la misma opinión Eh Es que me queda un minuto y medio Así que lo estoy reservando Así que nada, chavales Like, por favor Esto es todo el temario Si no os ha gustado comentar por qué Y espero que os haya gustado este episodio Que ha estado bastante guapo Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós Os seguro Comer fruta Hacer deporte Que no duele Que pasa familia ¿Quién se ha echado un billar, hombre? ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!